¡Suscríbete al canal! Ella se quedó con toda mi fe, ella se quedó con toda mi ternura, ella se quedó con todo este amor, y a vagarme fui yo solo en esta vida. Le pregunto a las estrellas por su amor, y ninguna hace caso a mi tristeza. Y hasta la luna se burla de este amor, ni las botellas mitigan mi amargura. Como un alma en pena yo voy, como un alma en pena yo vivo. Ya nada me queda, todo lo he perdido, sin tu amor mi vida no tiene sentido. Fueron tantas noches locas de amor. Fueron tantas noches locas de ternura. A su lado yo viví muy feliz, y hoy mis noches son de pura agonía. Como un alma en pena yo voy, como un alma en pena yo vivo. Ya nada me queda, todo lo he perdido, sin tu amor mi vida no tiene sentido. Fueron tantas noches locas de ternura. Como un alma en pena yo voy, como un alma en pena yo vivo. Fueron tantas noches locas de ternura. Ya nada me queda, todo lo he perdido, sin tu amor mi vida no tiene sentido.